La Vida en Violeta Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. Hoy tenemos una emisión realmente especialísima. Antes de ir a la emisión en sí, quisiera recordar que ayer fue 23 de agosto. Como emitimos de Jujuy al mundo, quisiera recordar esta fecha que rememora el éxodo jujeño. Uno de los tantos, pero el más conocido. Las mujeres y los hombres de Jujuy tuvieron que abandonar sus hogares, arrasar la tierra para que el enemigo que venía invadiendo desde el norte no encontrara nada y no pudiera perprecharse. Y de esa manera se pudo lograr un éxito militar increíble en la batalla de Tucumán el 24 de septiembre. Entonces, un homenaje de La Vida en Violeta a las heroicas mujeres que forjaron la independencia argentina como guerreras, en red de espionaje, como enfermeras, como acompañantes del ejército libertario. Imagino el sacrificio de quemar las pertenencias, abandonar los hogares, emprender la ruta de Jujuy a Tucumán, cuidando niños, cuidando ancianos. Como ustedes saben, en La Vida en Violeta hemos dedicado emisiones anteriores a este tema y las y los invito a buscarlas en nuestro canal de YouTube, La Vida en Violeta. Y hoy, como anticipé, vamos a hablar sobre vacunas científicas por las armas. Entonces, vamos a ver el aporte de las mujeres en general, muy brevemente, por supuesto, y de las científicas en particular respecto de las vacunas. Vamos a hablar en especial del aporte de las científicas en las vacunas contra el COVID-19 y vamos a entrevistar a dos científicas argentinas, las doctoras Soledad Gori y Erina Petrera, investigadoras de CONICEN. Y después de esta cortina, de esta brevísima cortina, con el tema guapa de Añaguita de la Puna, vamos a intentar hacer un repaso muy, muy breve de la historia, de cómo comienza. Por empezar, el principio de la vacuna lo trajo nada más y nada menos que esta mujer que están viendo, que se llamó Lady Mary Wortley Montague, que no era científica, pero sin embargo era una mujer muy inteligente y debe formar parte de esta lista de mujeres aportando a las vacunas por la importancia que tuvo. Permítanme resumirles la historia. Mary llevó el método de variolación a Europa, nada más y nada menos. Como lo hizo en 1716, su esposo Edward fue asignado embajador en Constantinopla, en Turquía, y Mary se dedicó a aprender sobre las costumbres locales. Y como era mujer, pudo acercarse a las mujeres otomanas que ya realizaban un proceso conocido como variolación. ¿Y qué significa variolación? Consiste en la inoculación a personas sanas de pus procedentes de ampollas de pacientes leves de viruela. De este modo, el inoculado o la inoculada contraía la enfermedad muy levemente, pero también quedaba protegido frente a futuras infecciones que podrían haber sido mucho más graves. La mujer había perdido a su hermano a causa de esta afección. Decidió someter a su hijo Edward, aunque tenía cuatro años, a la variolación. El resultado fue tan sorprendente que al volver a Inglaterra se dedicó a dar a conocer el proceso. El medio médico la sepultó. Sin embargo, pasó este debate y en 1796, Edward Jenner, que también era británico, desarrolla la vacuna contra la viruela. Por supuesto, esta vez el medio académico no tuvo ningún problema. Queda Edward Jenner como el inventor de la vacuna contra la viruela y casi nadie conoce a la que realmente introdujo el proceso, que fue Lady Mary Berkeley Montague. Vamos a seguir unas cinco o seis vacunas. ¿Quién creó la vacuna contra la difteria? La doctora Anna Wessels-Williams. Muy posterior a ello, la doctora Pearl Kendrick y Grace Elderling desarrollan la vacuna de la tosferina. Y aquí tengo que agregar que también contaron con la asistencia de una afroamericana, imagínense, en ese tiempo, de Lonely Jordan. También citemos a Margaret Pittman, quien desarrolla la vacuna HIV, que es antibacterias contra la meningitis, neumonía y sirve de preventivo para enfermedades que en los niños pueden ser fatales. Más tarde, la doctora Isabel Morgan sienta las bases para la vacuna contra la polio, que por supuesto termina el doctor Salk, pero nadie recuerda a Isabel Morgan excepto la viruleta. Mucho más tarde, la doctora Ann Stazewski desarrolla la vacuna contra el papiloma humano, le llaman Cervarix y en principio vacuna contra el cáncer terminal. La doctora Ruth Bishop todavía vive y es la creadora de la vacuna contra el retrovirus. Y finalmente tenemos a cuatro personas, solo por nombrar cuatro faltan, por supuesto, argentinas, faltan chinas, europeas, etc. Pensemos en estas cuatro vacunas que han sido resultado del trabajo de equipos compuestos por mayoritariamente mujeres, de hecho, o liderados directamente por mujeres. Es el caso de Novavax, equipo liderado por Nita Patel. La vacuna Pfizer también tiene a Katherine Janssen como líder. A Haneke Schutte-Maker, quien desarrolla o lidera el equipo que desarrolla la vacuna de Johnson & Johnson. Y Sarah Gilbert, que lidera también el equipo de AstraZeneca. Y aquí tengo que decir que las científicas no han tenido muy fácil estos descubrimientos. Tanto es así que dos científicas británicas, Katherine Green y Sarah Gilbert, han publicado un libro que se llama Vaxxers, es decir, creadores de vacunas. En el que narran la carrera frenética para obtener una vacuna, desmontan la imagen maléfica creada por la imaginación de los antivacunas. Y cuando llegue a Argentina, sería súper interesante que podamos leer Vaxxers. Seguimos entonces, vamos a dar las malas noticias. Ya hemos dado las buenas, es decir, la intervención de las mujeres y los grandes aportes de las mujeres en las vacunas. La mala noticia es que, aunque creamos las vacunas y aunque creemos las vacunas y las desarrollemos, según ONU Mujeres, en su informe de julio del 2021, resulta evidente que muchas menos mujeres se vacunan en relación a lo que se vacunan los hombres. En parte, porque no tienen tiempo, porque tienen que cuidar. En parte, por la limitación en la movilidad de las mujeres. Pensemos en India, por ejemplo, hay un 17% más de hombres que de mujeres que se han vacunado parcial o totalmente. Esto se debe también a que las mujeres tienen menos acceso a internet o a los teléfonos inteligentes, por lo que es mucho más dificultoso que puedan inscribirse para vacunarse. Desde luego, en el fondo están las normas patriarcales imperantes, porque en algunos lugares se les impide acudir solas a los centros de vacunación y es posible que se prefiera que los miembros masculinos de las familias se vacunen primero. Y esta situación se acentúa marcadamente en zonas militarizadas, por supuesto. Pensemos en Kashmir, en Pakistán, en Afganistán, desde luego, y en otros muchos contextos en donde las mujeres se enfrentan a una movilidad limitada, como dijimos, para llegar a los centros de salud o a los lugares de vacunación. A un poder de decisión restringido en la búsqueda de su salud, así como a un acceso y control limitados sobre los recursos necesarios para promover su salud, incluida la información sobre las vacunas y su seguridad. Las mujeres y los grupos con diversidad de género también corren a menudo el riesgo de sufrir acoso sexual y otras formas de violencia de género cuando buscan servicios sanitarios, incluida la vacunación. Vamos a una primera pausa musical y escuchamos a The Cranberries en el tema Zombie. Recordemos que la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Riordan, falleció en el 2014. Este tema de Zombie es un ícono porque trata justamente de abusos sexuales en la infancia. Y seguimos con nuestra emisión de La Vida en Violeta sobre vacunas científicas para la salud. Y tenemos el lujo de haber contactado y que nos concedieran una entrevista a las doctoras Erina Petrera. Ella es doctora en Biología, trabaja en el Laboratorio de Virología en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además es especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Y también a la doctora Gori, quien es doctora por la Universidad de Buenos Aires en Biología. Se especializó en Imulología y hoy es docente del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigadora asistente del CONICET. También es coordinadora de ciencias anti-fake news, de las noticias falsas. Es un grupo del CONICET. Vamos a escucharlas con muchísima atención. Y como habíamos anunciado, estamos con la doctora Erina Petrera y la doctora Soledad Gori. ¿Cómo están? Bienvenidas a La Vida en Violeta. Qué gusto tenerlas con nosotras en esta tarde. Un gusto. Gracias, un gusto. Yo he hecho un breve, brevísimo repaso de algunos aportes de mujeres a la elaboración de vacunas, especialmente la intervención de mujeres en vacunas COVID. ¿Cuáles son en Argentina los proyectos de vacuna para el COVID-19 en los que participan científicas mujeres? Particularmente hay un grupo que justamente es el que más avanzado está en el desarrollo. Es el grupo que está en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires. Está liderado por la doctora Juliana Casataro. Ella es investigadora de CONICET y que se especializa en inmunología, en el área de vacunas en particular, hace muchos años. Y es un grupo que justamente llama la atención porque en la foto misma uno si la busca ve que son todas mujeres y creo que hay un becario varón. Así que está bueno porque no se da siempre, ¿no? Y la verdad es que tampoco menos se da todavía que lleguen mujeres a liderar proyectos y a tener financiamientos, ¿no? Y a puestos de decisión. Entonces está bueno también remarcarlo cuando existe. Y, bueno, ellos están bastante avanzados haciendo una vacuna que es de una plataforma distinta a las que solemos conocer y de las que estamos hablando, que son pedacitos del virus, ¿no? Que se generan en laboratorio y que son de las plataformas más seguras y que ya tenemos experiencia local en producción también de ese tipo de vacunas. Entonces, por ejemplo, la hepatitis B o de HPV son de ese estilo. Y, bueno, la idea de ellos es arrancar a fin de año con la etapa clínica. O sea, ya terminaron toda la experiencia, toda la parte preclínica que sería en laboratorio o en animales de laboratorio y es pasar ahora a la etapa en persona, ¿no? Así que, bueno, recién a fin de año parecería ser que se podría empezar esto y, bueno, las otras vacunas están menos desarrolladas todavía avanzando, pero al menos ya hay cinco proyectos en el país. Yo quería ampliar algo que dijo Sole con respecto a las mujeres en la ciencia y es que es muchísima la cantidad de mujeres que estamos en ciencia y que trabajamos investigando, pero, bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Que en los lugares de toma de poderes y de decisiones hay muchísimas menos mujeres que en los escalafones más bajos por ahí donde, bueno, muchas becarias, muchos investigadores jóvenes y necesitamos por ahí más representatividad y romper un poco el techo de cristal, ¿no? Como se dice, porque seguimos siendo muchas abajo y nos cuesta bastante poder subir, pero realmente hay muchos proyectos que son, que están liderados por mujeres y, bueno, ojalá que con el tiempo cada vez sean más visibilizados, ¿no? Absolutamente, mil, mil gracias. Gracias. Respecto de las vacunas en sí, ¿cuáles son las consecuencias adversas para las mujeres que sean específicamente para las mujeres? Mucha investigación al respecto no hay porque, por lo general, la cantidad de gente vacunada es más o menos similar entre la proporción, digamos, de hombres y mujeres es similar. Sí, sí, había algunos datos sobre que la trombosis afectaba mayormente a las mujeres y esto estaba relacionado con la vacuna de AstraZeneca, pero con el tiempo se pudo desestimar esta reacción adversa de la trombosis, el porcentaje en el que se puede producir una trombosis después de haberse inoculado con AstraZeneca es muy, muy bajo, está en los niveles de las trombosis normales que pueden suceder, suceder tanto a mujeres como a hombres. Y, por otro lado, bueno, está el tema este, no sé, Solé, si lo querés decir, qué pasa con las investigaciones justamente con respecto a los géneros, ¿no? Sí, justamente en estos días ha estado circulando algunas encuestas hechas por sociedades científicas que tienen que ver con ginecología, por ejemplo, porque ha habido como algunas, no denuncias, pero bueno, o sea, la gente, las mujeres se han autoconvocado en algún punto, en todo el mundo igual, no solamente acá, reclamando el por qué no se ha estudiado la alteración o la posible alteración del ciclo menstrual a raíz de la vacunación, ¿no? Y esto se ha visto en varias vacunas, no solamente en una en particular, sino que se vio con distintas plataformas. Hay algunos antecedentes de algunas vacunas que pueden llegar a generar algún tipo de alteración en el ciclo menstrual, que es leve y que es momentáneo, que en ningún caso ha habido un problema de fertilidad futuro, que sé que es algo que generalmente preocupa mucho, pero sí, la verdad es que podemos decir que no se ha estudiado, o sea, cuando empezó esto a moverse en las redes, más que nada, y a cuestionarse mucho, se vio que no, no, se les preguntó en realidad a los que, a los laboratorios, ¿no? Que habían diseñado las vacunas y en el proceso de los ensayos clínicos se había preguntado esto, y la verdad que no, no se evaluó cómo podía estar alterado el ciclo en las mujeres que han participado a estos ensayos. Entonces, lo que se reclama un poco es eso, ¿no? Es tratar de tener esa información, porque aunque fuera algo leve y transitorio, está bueno tenerlo como un posible efecto adverso, y que entonces la mujer cuando se encuentre que no le vino, o que le vino más, o que, bueno, que tiene algún tipo de, algunas dicen que tienen más dolor, hay como varios relatos distintos, con algunas hipótesis, pero todavía nada claro, la idea es, bueno, tener esa información como para uno saber que podría ocurrir, y quedarse tranquilo, ¿no? Evitar algunos análisis tal vez que no sean necesarios, o mismo, bueno, nada, no creer que uno quizás tiene una posibilidad de embarazo, y en verdad fue solamente la vacuna, ¿no? Con lo cual, bueno, eso se está recién empezando a estudiar, pero bueno, es una de las últimas novedades. Justamente no es un problema en este caso de la vacuna, ¿no? Por lo general, la mayoría de las patologías y de las enfermedades, o los medicamentos que se utilizan, generalmente son más estudiados en hombres que en mujeres. Entonces, a veces se cree que algunos síntomas son iguales, cuando en realidad no lo son, como por ejemplo los problemas cardíacos, ¿no? El infarto que todo el mundo dice, no, te duele el brazo izquierdo, bueno, ese es un síntoma del hombre, y había muchos problemas con las mujeres porque realmente no sabían cuáles eran los síntomas, pensando que el síntoma era que te dolió el brazo izquierdo, que es el síntoma masculino, ¿no? Entonces, también hay toda una movida y que está relacionada justamente con la idea de que haya cada vez más mujeres liderando estas investigaciones para que la mujer esté más representada en todo sentido. También en las investigaciones para saber bien cuáles son los problemas o los efectos adversos que puede tener tomando una medicación que no sea una medicación absolutamente femenina, ¿no? Porque cuando es femenina, obviamente, se estudia en la mujer, pero estamos hablando de algo que sea tanto para hombres como mujeres, y bueno, en esos casos lo que pasa es eso, estamos subrepresentadas en todos lados. Esa es una lucha, digamos, que hay que seguir dando. Totalmente. En La Vida en Violeta hemos hecho siempre énfasis en la salud sexual y reproductiva, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que también la gran asignatura pendiente es una medicina integral de las mujeres en este sentido del que hablas, Erina. Excelente. Hablando de las fake news, porque pareciera que apenas comenzó, y especialmente en los estadios primeros de la epidemia del COVID-19, con las redes sociales al alcance de todos, ha empezado una pandemia paralela, que son estas noticias falsas, ¿no? Estas fake news. En abril del 2020, y yo todavía estoy sorprendida por la noticia, cómo se ha reaccionado de forma tan temprana, porque recordemos que las medidas de aislamiento se dictaron el 20 de marzo del 2020 en Argentina, y ya en abril del 2020 había una plataforma Confiar, que es justamente el antídoto de las fake news. ¿Nos podrías contar un poco, Soli, sobre el tema? Sí, la verdad que está bueno que remarques esto de que fue una reacción muy rápida, porque nosotros en el grupo a veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo y todo el trabajo, ¿no? Bueno, lo que nosotros hicimos fue básicamente responder a una necesidad que veíamos que ya empezaba, que empezó quizás, pero nosotros somos todos científicos y científicas con ICET, y tenemos grupos colaboradores también de otras universidades, hasta de distintos puntos del país, y lo que nosotros hacemos es recibir y también monitorear nosotros mismos, redes sociales y medios de comunicación, todas las, fake news podría ser, o la desinformación, ¿no? Porque a veces no es, fake news habla particularmente de cuando tiene una intención de generar daño, ¿no? Y de viralizarse un contenido que tiene información tergiversal. En cambio, cuando hablamos de desinformación, hablamos también de esa que empieza a dar vuelta en las redes y quizás uno la comparte sin una intención de dañar o de generar algún tipo de reacción afectiva o emocional, que por eso es que se comparten tanto, pero bueno, sigue siendo desinformación y circula, ¿no? Entonces, tratamos como de ver de dónde vienen, analizar un poco si ha impactado en medios, en redes sociales, y lo que hacemos es, con evidencias científicas disponibles, todas basadas en trabajos publicados y mismo también en fuentes oficiales, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud y, bueno, la CDC, FDA, varios organismos, tratamos de ver qué tiene de cierto y qué no esa desinformación, porque muchas veces tienen algo de cierto, y también la transformamos con otra parte del grupo, que se dedica más a la comunicación justamente, tratamos de adaptarla para poder hacerla más amena y accesible a todos y todas, ¿no? Los que quizás no manejan, no podrían interpretar y no tendrían por qué saber interpretar un paper científico, ¿no? Un trabajo científico. Y todo eso, bueno, pasa por un proceso de revisión, también revisores externos que no pertenecen al grupo, y se manda a Conicet y Conicet es el que hace la colaboración con Telam, que es quien desarrolla la plataforma Confiar. Y, bueno, está todo el contenido ahí. Además, tenemos también nuestras redes sociales donde interactuamos bastante con la gente que tiene dudas. Y, bueno, y todo nació por dudas que nos llegaban de nuestra familia y allegados, ¿no? De preguntas y consultas en un momento en el cual había nada de información. El otro día vi una de las primeras entrevistas que vimos en tele y casi que no respondíamos, no se sabía nada. Era todo como, y todavía no se sabe, y todavía está en estudio. Y ahora uno está bueno hacer ese ejercicio de ver cuánto se avanzó, cuánto se sabe hoy. Porque al principio realmente era un virus desconocido y las consecuencias creo que también eran desconocidas, ¿no? Con lo cual creo que estuvo bueno un acierto haber reaccionado tan rápido y que, bueno, que Conicet también le haya llamado la atención y haya estado receptivo para justamente hacer este link con Telam y poder empezar a publicar ahí. Excelente, mil gracias, Soledad. Y vamos a seguir con este panel, con las doctoras Gori y Petrera. Decirles que estamos saliendo por Facebook Live de La Vida en Violeta y también en el mío personal. Un gran saludo a las compañeras que nos están mirando desde, por supuesto, Cujuy y también de Formosa. El video de esta emisión, como todos los videos de las emisiones anteriores, va a ser publicado en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y vamos a hacer una pausa antes de proseguir con la entrevista a las doctoras Petrera y Gori. Y esta pausa va a ser poética. Les voy a mostrar este libro maravilloso. Este libro se llama Espacio Indefenso. Es de una poetisa, Eugenia, de Mónica Undiano. Y si me permiten, les voy a leer un poema muy corto y muy hermoso que se llama Llévate el sol. Llévate el sol, la lluvia, el viento, Pero sobre todo, llévate el sol. Porque si lo dejas, terminaré hablando con los árboles, venerando las noches, confiando en el día. Miraré atrás. No habré aprendido nada. Por eso, llévate el sol. Sobre todo, el sol. Y ya, no habrá menos, ni más. Solo el canto del aire envolverá mi aroma, Lamerá mi huella, me será mi agua. Repetimos, este hermosísimo poema es del libro de poemas bilingüe, aparte de la poetisa Eugenia Mónica Undiano, a quien le enviamos un gran, gran saludo. Y seguimos con nuestro panel. Erina, ¿qué tan importante es vacunarse? Porque otra de las, de esta epidemia de desinformación es que si soy joven o soy adolescente o incluso niño, no pasa nada. No necesito vacunarme. ¿Esto es cierto? ¿Qué tan importante es vacunarse? Vacunarse, tanto contra el SARS-CoV-2 como con respecto a cualquier otra vacuna, es súper importante porque no es solamente para no enfermarnos nosotros, sino que al vacunarnos estamos ayudando a que las personas que viven cerca nuestro, a que nuestros amigos que nos juntamos para ir a la plaza a jugar, o los amigos de nuestros hijos que van al mismo colegio, todos nos ayudamos a no infectarnos. Entonces, estar vacunado no es solamente, vacunarse, digamos, no es solo un ejercicio para uno mismo egoísta, digamos, sino que es un, es como un deber social en realidad, porque justamente cuanto mayor sea la cantidad de gente vacunada, menor probabilidades tiene el virus de circular en esa población. Entonces, justamente la forma de hacer que el virus desaparezca o esté menos representado, menos en circulación, es que todos podamos estar vacunados. Lo que sí se veía al principio acá es que obviamente se empezó a vacunar primero a todos los grupos que tenían alguna patología o los mayores de 65 años, que eran los que por ahí podían cursar la enfermedad con síntomas más severos y que por ahí podían requerir internación. Entonces, empezó con ese grupo etario. Pero la realidad es que hasta que uno no se infecta con el SARS-CoV-2, no sabe cómo va a reaccionar, porque eso fue una de las grandes problemáticas que hubo a nivel científico y a nivel salud, digamos, donde se encontraban. Que primero decían, bueno, es la gente mayor, pero después era la gente no tan mayor y después había un montón de niños que también estaban internados. O sea, que en realidad depende mucho de la vida y la problemática y los problemas de salud que uno tenga. Cómo es que te va a dar la enfermedad, si te va a dar más severa o menos. La realidad es que por lo general la enfermedad es una enfermedad leve, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque pertenezcas a un grupo etario determinado no te vas a enfermar y puedas terminar internado, ¿sí? Entonces, como se habló muchísimo durante esta pandemia sobre el efecto rebaño, justamente el efecto rebaño se consigue con la vacunación masiva. O sea, cuando todos estamos vacunados o cuando un alta, porque también hay que entender que hay personas que no se pueden vacunar por determinados temas o temas de salud o, por ejemplo, los bebés muy chiquitos no se pueden vacunar. Entonces, nosotros tenemos que vacunarnos para también proteger a esas personas que no se pueden vacunar. Se habló muchísimo del efecto rebaño y justamente se da cuando el porcentaje de vacunados es alto, es 80, 85%, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde hay muchísimas vacunas, ¿sí? El problema que estamos viviendo con la gente que está en contra de las vacunas y que generalmente uno escucha, no vacuno a mi hijo y mi hijo no se enferma. Es interesante pensar que por ahí su hijo no se enferma porque está rodeado de chicos que están vacunados, ¿sí? Entonces, es bastante complejo pensar cómo sería la vida con mucha gente a nuestro alrededor que no esté vacunada. Sería muy distinta. Y justamente una de las cosas que pasa al estar acostumbrados a que vivimos con vacunas es que hay un montón de enfermedades que ya no las sufrimos más, que ya no nos infectamos con esas enfermedades o que por ahí la tenemos de forma muy, muy leve, ¿sí? Hay que recordar que la viruela se erradicó gracias al uso de vacunas. La polio, que fue terrible, también está casi ahí de erradicarse, ¿sí? Entonces, digamos, es muy difícil eso cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad vacunada donde la mayoría de las personas igual se sigue vacunando, por suerte, y esperamos que la gente pueda recapacitar y realmente se vacune porque es súper importante que lo hagan. Sí, yo quería agregar una cosita. También puede pasar que haya algunas personas que se hayan vacunado pero no respondan igual a la vacuna por distintas cuestiones y que no es, o sea, agregando a lo que dice Eri de que hay personas que no se van a poder vacunar. Bueno, hay personas que se vacunan pero no saben si respondieron. Entonces, también a esas te estás protegiendo, a las que quizás por cualquier, no importa, cualquier variable, algo que esté fallando en el cuerpo o lo que fuera, digo, y que uno no lo sepa, no tenga quizás la protección adecuada para zafar, por ejemplo, de enfermarse de COVID. Entonces, a esos también los estamos protegiendo las vacunas. Y, de hecho, esto que dice de la, bueno, creo que la frase que engloba es que justamente las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Porque, en definitiva, es como que la gente no, de hecho, ahora nos estamos planteando o se está planteando en los medios y se hablan las redes sobre las vacunas. Pero, en verdad, nosotros somos una sociedad en particular que siempre ha tenido buena adherencia a la vacunación. Y, entonces, es algo que nunca nos preguntamos, excepto, bueno, los que trabajamos en el área. Pero, digo, nunca se pregunta la gente si hay que vacunar o no. Es un calendario obligatorio, se vacuna. Digo, los que se lo preguntan son los menos, ¿no? Y, en algún punto, porque justamente ahora recién comienza a sonar esto, porque, bueno, es algo incierto y un contexto particular. Pero, realmente, es eso. Son víctimas de su propio éxito y, de hecho, se ha visto en brotes que hemos tenido en 2018, por ejemplo, de sarampión y tiene que ver con la bajada de la vacunación, justamente. Entonces, eso se ha visto en todo el mundo que han habido pequeños brotes de enfermedades que no estaban erradicadas, pero más o menos. Digo, no había, por lo menos no había enfermedad grave, ¿no? Y, bueno, tiene que ver con estos movimientos antivacunas y que, bueno, con las redes sociales y la globalización se han hecho un poquito más ruidosos. Realmente, a mí me saca la esperanza en la humanidad ver los movimientos antivacunas. Pero, bueno, si yo me quiero vacunar y tengo, por ejemplo, la Sputnik en la primera dosis, si no hay la segunda dosis de la Sputnik, ¿con qué otra vacuna puedo combinar? Claro, ¿cuáles son las combinaciones posibles entre las distintas vacunas en Argentina, claro? En nuestro país tenemos la posibilidad de combinar Sputnik como, bueno, la primera dosis de Sputnik y la segunda podría ser tanto Moderna, que es una plataforma de ARN mensajero, que es la más conocida Pfizer, pero Moderna sería similar, la plataforma es similar, y si no, con AstraZeneca también. Lo que tiene, esto se ha hecho, se está haciendo un estudio que ha tenido resultados preliminares y a partir de esos resultados es que justamente se tomó esta recomendación, más que nada porque estaban demorándose las segundas dosis, el componente 2 de la Sputnik. Entonces, se dio esta opción a la población para combinar justamente porque se ha visto en estos resultados que ha tenido una respuesta inmune hasta superior la combinación que el esquema homólogo, se llama que sería la misma plataforma en la primera dosis y la segunda. Particularmente justo Sputnik tiene encima un esquema que tampoco es exactamente igual, la dosis 1 y la 2, o sea que en definitiva también es una combinación. Pero se ha visto que este tipo de, por ejemplo, la combinación adenovirus, que es justamente este tipo de plataforma de Sputnik o la de AstraZeneca, combinado en la segunda dosis con una del estilo de ARN mensajero, que es esta de Pfizer, se ha visto como que mejora la respuesta porque combina dos tipos, dos mundos distintos, como que una beneficia un tipo de respuesta inmune y otra otro tipo de respuesta inmune. Entonces, en algún punto es como el balance perfecto, se le dice. Obviamente que no sabemos la eficacia que tiene porque eso, para saberlo, sería necesario hacer un ensayo clínico con personas no vacunadas y personas vacunadas y eso ya no es ético, ¿no? Ya habiendo vacunas que sirven, no se puede tener un grupo no vacunado para hacer el ensayo, pero sí se pueden comparar las respuestas inmunes y eso se ha visto que hasta es mejor. O sea, peor no es, a lo sumo es mejor o igual y la verdad es que con la variante delta cerca de circular comunitariamente o ya circulando comunitariamente en alguno, por ejemplo, en Cava, que se ha visto que ya podríamos decir que circula, la verdad que es anticiparse, ¿no? Y ganar un poco de tiempo más que nada en las poblaciones de riesgo. Sí, yo quería agregar que esto no es un invento argentino en el sentido de decir, ah, lo hacen porque no saben qué hacer. No, no viene por ese lado, o sea, de hecho, justamente en Europa pasó que habían inoculado a la gente con AstraZeneca cuando empezaron a ver todos estos posibles problemas de trombosis. Entonces, lo que hicieron fue dejar de dar la segunda dosis de AstraZeneca hasta que se pudiera corroborar que no fuera un problema grave. Entonces, lo que hicieron justamente fue cambiar la segunda dosis y usar, por lo general, la moderna también. Y la noticia era Angela Merkel que se dio la segunda dosis de Moderna y salió en los medios para justamente alentar también a, ella y los alemanes obviamente, pero a la gente de la Comunidad Europea como diciendo, bueno, esto realmente funciona y no hay un problema asociado, sobre todo de seguridad, ¿no? Porque como ya se sabía que las dos vacunas son seguras, entonces es poco probable que haya un problema de seguridad. Pero, bueno, como decía Sole, ante la llegada de la variante Delta, que es hasta ahora por ahí la más transmisible y la que puede complicar y está complicando en algunos países, de hecho, lo ideal es tratar de tener las dos dosis y estar vacunado con la vacuna completa, ¿sí? Y, de hecho, bueno, nuestra ministra de Salud también se vacunó combinando, también un poco para alentar hace unos días, como para alentar también la combinación. Y, además, es algo que se suele hacer, lo que pasa es que hoy todo es noticia, pero es algo que se suele hacer, en verdad, en los esquemas combinar distintas plataformas, porque también eso hace que haya una distribución, encima, tan desigual como está habiendo de vacunas en el mundo, encima tener que completar el esquema con la misma dosis, ¿no? Es lo que, bueno, lo que está pasando con la estómica acá, ¿no? Entonces, también hace que sea más equitativo y que a nivel logístico sea mejor también no tener que esperar la misma dosis. Pero, bueno, obviamente esas cosas también está bien que se ensayen, digo, y que haya resultados. Bueno, en el caso este, nosotros sabemos un poco con el diario del lunes, porque ya en algunos países lo estaban haciendo, no en todos, o sea, que también igual somos bastante de los primeros, digo, que también se dan cuenta de la importancia de poder combinar y de hacerlo para no atrasar y completar el esquema. Excelente. ¿Les gustaría dar un último mensaje para cerrar este panel? Que se vacunen. Y que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Porque a todo nivel es como muy distinto a cómo veníamos. O sea, la vida en el 2019 pasó al olvido. Y, bueno, un poco también me parece que hay que aprender de esto, ¿no? Y me parece que nos vamos a tener que seguir cuidando durante mucho tiempo y aprender también a seguir cuidándonos siempre, aunque desaparezca el SARS-CoV-2, ojalá, que es lo que todos queremos. Pero, bueno, todo este tema del distanciamiento social, del uso de barbijo, de lavarnos las manos continuamente, o sea, todas esas son medidas que nos van a servir siempre. Así que, digamos, no hay que deprimirse y hay que tratar de tomarlo mejor, ¿no? En este caso, por ejemplo, las vacunas. Vamos a vacunarse y seguir cuidándose y cuidando a todos los que nos rodean para, bueno, para estar cada vez mejor. Y otra cuestión también, creo que esto va a ayudar a, ayuda a visibilizar la importancia de tener un sistema científico, de tener ciencia, de tener una inversión constante en esto. Porque, por ejemplo, que nosotros estemos con 5 desarrollos vacunales en distintas etapas, que obviamente es mucho más atrasados que otros países, ¿no? O que hayan podido otros países rápidamente poder desarrollar las vacunas. Claramente ahí es necesario que haya un sistema científico de desarrollo y también de lo que es la ciencia básica, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotras. Es justamente el cimiento para poder hacer después esos desarrollos que impactan en la sociedad directamente, ¿no? Entonces, hay muchos científicos argentinos que lo que han hecho es recalcular como el GPS, ¿no? Y venían trabajando en algo y de repente fue, bueno, necesitamos esto. Y comenzaron a hacer test diagnósticos o test serológicos y dieron vuelta, hicieron un volantazo y fueron a poder desarrollar lo que se necesitaba en este momento. Pero si no hubieran tenido quizás un desarrollo previo, no hubiera sido tan rápido, por lo menos. Y si hubiéramos tenido más, quizás las vacunas hubieran llegado un poquito más rápido a las nuestras nacionales. Pero, bueno, por eso creo que eso también está bueno, que a partir de ahora todo esto haya visibilizado a las y los científicos de Argentina y, bueno, la importancia que tiene, como cualquier otro trabajo, en una constante inversión. Totalmente. Yo soñaba en que íbamos a reaccionar y a exigir condiciones de trabajo dignas y muy mejoradas, tanto para científicas y científicos como para personal sanitario y docente. Para redondear un poco, yo creo que estamos viendo una política pública muy acertada, unas científicas y científicos dedicados y brillantes, y brillantes. Ahora falta a la gente que estemos a la altura de ese compromiso, ¿no? y que acudamos masivamente y confiadamente, porque estamos en muy, muy buenas manos, a vacunarnos. Doctoras Erina Petrera y Soledad Gori, mil, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Vamos a seguir hablando en algún otro momento, estoy segura. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y así terminaba el panel con las doctoras Soledad Gori y Erina Petrera. Yo quisiera recalcar que absolutamente todas las invitadas de La Vida en Violeta han venido donando de su tiempo, de su esfuerzo, sacando de su tiempo de descanso de forma totalmente desinteresada. El trabajo de La Vida en Violeta, tanto el mío como el del equipo de La Vida en Violeta y de las y los entrevistados, es resultado de un compromiso mayor hacia el bienestar de las mujeres y de la comunidad en general. Quisiera recordarles que el viernes próximo, hacerles una invitación, ya que estamos hablando de científicas y de comunidad, quisiera hacerles una invitación para este viernes 27 de agosto a las 9 horas comienza el mes del Chagas, el mes virtual, por supuesto, 2021, y es una edición especial porque se cumplen los 10 años. El día 27 de agosto se conmemora, es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas y dice encuentro de apertura a las 9 horas, avances en el proceso de reglamentación de la ley de Chagas, presentación de la Red Argentina de Información, Educación y Comunicación, Apertura de una nueva convocatoria para compartir experiencias en un mural colaborativo y más. Entonces, lo que hay que buscar en las redes es Hablemos de Chagas. Comienza el viernes, como dijimos, el último viernes de agosto, es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, y como cada año ese día arranca de nuevo el mes del Chagas. Y tenemos un programa, un súper programa virtual, edición especial 10 años. Seguinos en nuestras redes y suscríbete al canal de YouTube para no perderte nada. Y un gran saludo a todas las científicas brillantes, maravillosas, dedicadas, entusiastas, que aportan tanto a nuestra comunidad que están trabajando en Chagas. Me refiero especialmente a las doctoras Carolina Carrillo y Ana Laura Carvajal de la Fuente. Un gran, gran saludo desde aquí y a todas las y los científicos del equipo. Vamos a ir a una última pausa musical y escuchábamos a la guatemalteca Rebeca Lein en Nos Queremos Vivas. Este tema ha sido inspirado en las niñas que salieron en febrero de este año en las niñas guatemaltecas, que salieron para manifestarse en contra de las desapariciones y feminicidios en Guatemala y para exigir justicia por el asesinato de Sharon Figueroa de solo ocho años. Un abrazo muy grande a las compañeras de Guatemala. Ya estamos transitando los últimos minutos de nuestro programa. Agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado. Por favor, acuérdense que ya estamos en etapa final del premio Palma Carrillo, de la convocatoria del premio Palma Carrillo, que es un premio que reconoce a mujeres y grupos de mujeres que trabajan por su derecho, su empoderamiento y por el de las comunidades. El premio consiste en 30.000 pesos argentinos, hay menciones honoríficas, el jurado está integrado por cinco personalidades del feminismo local, nacional e internacional. La convocatoria incluye o está dirigida especialmente a mujeres y grupos de mujeres, como dije, del territorio nacional. ¿Cómo pueden presentar su candidatura? Enviando a la dirección de mail premio palma carrillo arroba yahoo.com un video de hasta 10 minutos o en donde se presentan, presentan su iniciativa, en qué consiste, cuáles son los objetivos, cuál es el impacto, desde hace cuánto tiempo están, etc. La convocatoria cierra el 2 de octubre, así que estamos en tramo final. Se abrió el día 29 de junio, que es el día del nacimiento de la diputada y docente Palma Carrillo, primera mujer diputada de la provincia de Jujuy, quien dedicó su vida a empoderar a las más vulnerables o vulneradas de nuestra provincia, a las mujeres jujeñas. Y la entrega de premios será el día 2 de noviembre, porque el día 3 de noviembre se cumple un aniversario más del fallecimiento de la diputada Palma Carrillo. Las animo a presentar la candidatura lo antes posible. También tienen que saber que pueden presentarse otra vez asociaciones y grupos y mujeres que hayan recibido menciones honoríficas también. Es un reconocimiento, es una ayuda y sobre todo es un gran estímulo. Todas las bases de la convocatoria premio Palma Carrillo la pueden ver en el sitio de Facebook, en el perfil de Facebook, que se llama justamente Premio Palma Carrillo. Ahí también van a ver cómo se hizo el año pasado, porque esta es la segunda edición del Premio Palma Carrillo. En la edición 2020, los miembros del jurado fueron Enrique Estola, con la doctora Babcock, y por favor. También Sonia Vaccaro, quien es psicóloga, escritora y responsable de la concientización social sobre el inexistente síndrome de alienación parental y la violencia vicaria. También tenemos a Claudio Garzabal, quien fue quien impulsó la vida en Violeta. Yo tengo que decir que soy curadora del premio Palma Carrillo porque soy hija de Palma Carrillo. Tengo ese gran orgullo y esa gran responsabilidad. Y Claudio Garzabal es el director de la radio por donde hemos salido durante tres años. También estaba en el jurado. Luego, por supuesto, la doctora Laura Franco, abogada de familia, una de las pocas profesionales del derecho con profundo sentido feminista y vocación feminista. Y la histórica, la feminista histórica Susana Gamba, maravillosa de Agenda de las Mujeres. Así que, como ven, el jurado del premio Palma Carrillo del 2020 ha sido un jurado absolutamente de lujo. Jurado de este año también lo es. Se va a develar los nombres una vez que se cierre la convocatoria. El día 2 de octubre. Y luego, la entrega del premio Palma Carrillo va a ser el día 2 de noviembre. Para los que quieran visitar YouTube, el canal de La Vida en Violeta pueden ver la ceremonia de entrega del premio Palma Carrillo y las menciones honoríficas. El premio fue, en el año pasado, fue dividido entre dos entidades. Una de mujeres con discapacidad de Jujuy y otra de una red de mujeres del barrio Japeyú en Córdoba. Hubo menciones honoríficas. Toda la información que les estoy dando está en el perfil de Facebook del premio Palma Carrillo. Anímense, porque vale la pena conocernos, reconocernos, visibilizar todos los aportes que estamos haciendo las mujeres. Por último, decirles que la próxima edición, el día 31, va a estar dedicada a mujeres afganas. A la situación terrible que están sufriendo las mujeres en Afganistán con el advenimiento del talibán y de la ley islámica. Por empezar, han cerrado y, si no, quemado más de 140 escuelas. En fin, hay mucho para hablar. Y vamos a ver qué se puede hacer desde Occidente para apoyar a estas mujeres afganas. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hasta el próximo martes por Facebook Live de La Vida en Violeta y el mío propio. Soy Verónica Pereira Carrillo. Mil gracias a las y los que nos acompañaron por Facebook Live y los que nos acompañan siempre. Un abrazo muy, muy grande a todas y, ¿por qué no?, a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.